Estimados lazayistas, reciba mi fraterno saludo. Nos acercamos a la finalización del año 2020. Ha sido un año exigente, de desafíos, pero también de oportunidades. Demos gracias a Dios por el año que hemos vivido, pero también nos acercamos al nuevo año, al año 2021. Tengamos como referente a San José. El Papa Francisco nos invita a tenerlo presente en nuestra vida, en nuestra oración. Las lazayistas, les deseo un feliz y bendecido año 2021. Viva Jesús en nuestros corazones, por siempre. Apreciados docentes, un saludo fraterno. Deseándoles para el año 2021 muchos éxitos en la labor formativa de acompañamiento y de seguimiento de los estudiantes. Que el buen Dios acompañe la vida, acompañe a sus familias y sobre todo, que nos permita descubrir en el acto educativo la presencia de Dios de la mano de San Juan Juan Cristo de la Sáenz. Gracias a cada uno de los niños, jóvenes y adultos que hacen parte de nuestros proyectos educativos. A ustedes estudiantes que han asumido este reto de estar en casa, de educarse, pues queremos desearles un feliz año y seguirlos retando para que hagan parte del milagro en este 2021. Que ustedes, sus vidas, sus sonrisas y sus familias sean parte de esta experiencia lazayista. Un saludo muy especial a todos los colaboradores del visito lazayista de Bogotá. Gracias por la creatividad, el compromiso educativo y espiritual en este año 2020. Les deseo un próspero año 2021. Un saludo muy especial a ustedes, hermanos y familias, que de seguro durante este tiempo hemos abrazado todos los desafíos que este 2020 nos ha traído. De seguro fue un año en donde no alcanzamos todo lo que queríamos, pero de seguro sí valoramos profundamente todo lo que teníamos. Por eso, con estos desafíos y con estas intenciones, queremos desearle un venturoso año 2021 para que el Señor siga iluminando nuestras decisiones, nuestros pasos en torno a su llamada.